Música Música Para no dar de bonito, para que la tierra no se acuerda a nivel Para no dar de bonito, para que la tierra no se acuerda a nivel Porque será, porque será, en esta humanidad para poder vivir en paz Hay que diferenciar, no puedo dar de los malos elementos Difícil solucionar Para no dar de bonito, para que la tierra no se acuerda a nivel Música